Música Nos encontramos en el stand del Club Cartagena y aquí están pasando cosas, cuéntanos que es lo que está ocurriendo Bueno, hoy estamos acá en el Rastrillo, es una actividad que se realiza en el Club Cartagena periódicamente en la cual se le da la oportunidad a reconocidas marcas de la ciudad y bueno y de la región viene gente también de Barranquilla, de ciudades aledañas a Cartagena que muestren sus productos y servicios en esta muestra comercial de la que se hacen partícipes los socios del Club Cartagena eso es lo que está pasando en el día de hoy acá Música ¿Cuál es el nombre de tu marca? Mari Martelo Martela ¿Qué ofreces en tu empresa? Yo hago ropa blanca de lino bordada con manteles que desincrusto y los voy armando poco a poco y los mezclo con un lino muy fino, un lino de hilo y hago las prendas chaquetones, vestidos, blusas, faldas, en mantel este es Richelieu, pero también hago en otras texturas mi especialidad son los procesos de las telas yo cojo la tela, la tiño, la proceso, la degrado, hago el proceso de tie-dye y le doy una textura más suave Hermoso, ¿dónde podemos contactarla para adquirir sus productos? Bueno, yo tuve almacén 20 años, lo acabo de quitar para cambiarme de local pero te puedo dar mi teléfono 315-7738-728 Mari Martelo Martela y estoy ahora mismo en Ramblas, en la zona norte, porque yo vivo en Laguna Club y allá tengo mi taller y allá atiendo en Laguna Club pero con el teléfono me piden la cita y contacto o en Ramblas, en un almacén, el único boutique que hay en Ramblas de una amiga y allá tengo mis muestras pero repito otra vez el teléfono 315-7738-728 Muchísimas gracias Nos encontramos en Candle, cuéntanos, ¿qué podemos conseguir en tu marca? Bueno, nosotros fabricamos en Barranquilla las mejores velas de Colombia Tenemos 15 esencias, café, jasmine, gardenias, hay cítricas, hay para todos los gustos ¿Y dónde podemos contactar a Candle en redes sociales para comprar? Bueno, nos pueden contactar por Whatsapp, a mi teléfono Tenemos todas las redes sociales, Facebook e Instagram Nos llamamos Candle, arroba, likes Cuéntanos, ¿cuál es el nombre de tu marca? Bueno, nuestra marca se llama Reve Sleepwear Son pijamas, lo que vendemos, tenemos pijamas para todo tipo de mujer y para embarazadas Excelente, ¿y dónde podemos contactarlos? En redes sociales Estamos en Instagram como Reve Sleepwear Así como se ve ahí Y ahí nos pueden encontrar Somos una marca nueva de pijamas que apenas estamos en lanzamiento Imagínense que Colombia es el país que más aves tiene en todo el mundo Y a Vivo TV nos acaban de invitar a que conozcamos el Aviario Nacional de Colombia Los invito a todos para que se acerquen y disfruten de la variedad de especies que tenemos en este país Cuéntanos, ¿cuál es el nombre de tu marca? Claudia Aquel ¿Y qué nos puedes ofrecer aquí? Son piezas exclusivas hechas por diferentes etnias indígenas y son intervenidas por mí Cada una es diferente a la otra Doy exclusividad, ninguna es igual a la otra Realzo, cada una es una obra de arte porque nunca se repiten Y plasmo todo lo que quiero en cada una de ellas como si fuera un cuadro Mi meta es realzar las etnias Por ejemplo, estas que es del Chocó Le pongo straps italianos y los herrajes son en bronce Lo mismo con las Wayu o con las Aruacas o las indígenas Kogi También uso, utilizo la etnia de los Yucpa Que también son unos indígenas que están en la serranía del Periján También uso marcas, perdón, etnias que están en el exterior como la del Ecuador Que son las grandes que están allá Entonces la idea es realzar y sacar adelante las culturas que están un poquito olvidadas aquí Y pues utilizarlas ya para la vida cotidiana Para que la gente sea algo más fancy, use algo más cotidiano En la vida del diario Divino, ¿y dónde podemos contactarte para poder adquirir estos bolsos tan divinos? Ahora mismo en Instagram Claudia-Akel O también hay un almacén que me está comprando a mí que se llama Territorio También O a mi página web que es www.claudiaakel.com Buenas tardes, cuéntanos, ¿cuál es el nombre de tu empresa? Eclecto Home ¿Y qué nos puedes ofrecer aquí en Eclecto? Bueno, nosotros somos una empresa de lencería de hogar Nosotras diseñamos todo lo que ve aquí es diseño nuestro Las telas son naturales, tenemos fibras naturales como el lino, el algodón Tenemos individuales, tenemos toallitas de cortesía, tenemos pañoletas en seda Servilletas, cojines, manteles, hacemos todo a la medida y diseñamos de acuerdo a las vajillas de nuestras clientas ¡Qué divino! ¿Y dónde podemos contactarlos en las redes para obtener sus productos? En Instagram, Facebook y tenemos página web www.eclectohome.com Hoy pasamos una tarde deliciosa en el Club Cartagena en El Rastrillo Le damos las gracias al club por haber invitado a WOW a este maravilloso evento Y les recuerdo, sean emprendedores, sean creativos, sean únicos, sean WOW ¡Gracias! 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 ¡Gracias!